La tarántula Goliath, teraposa blondi, también conocida como la araña come pájaros, comedores de pájaros, Goliath devorador de pájaros o pájaro Goliath, pertenece a la familia de las tarántulas teraposidare. Se encuentra en el norte de América del Sur, estas arañas pueden tener una envergadura de patas de hasta 30 centímetros, una longitud corporal de hasta 13 centímetros y pueden pesar hasta 175 gramos. Las tarántulas Goliath son una de las pocas especies de tarántulas que carecen de espolones tibiales, ubicados en el primer par de patas de la mayoría de los machos adultos. En su mayoría son de color tostado a marrón claro y de tonos dorados. A diferencia de otras especies de arañas barra tarántulas, las hembras rara vez se comen a los machos durante el apareamiento. Las hembras maduran en 3 a 6 años y tienen una esperanza de vida promedio de 15 a 25 años. Los machos mueren poco después de la madurez y tienen una vida útil de 3 a 6 años. Los colores varían del marrón oscuro al marrón claro con marcas tenues en las patas. Las tarántulas Goliath tienen pelos en el cuerpo, el abdomen y las piernas. La hembra pone de 100 a 200 huevos, de los que se convierten en crías de araña en un plazo de 6 a 8 semanas. En respuesta a las amenazas, las tarántulas Goliath estridan frotando setas en sus peripalpos y piernas. Además, cuando se sienten amenazados se frotan el abdomen con las patas traseras y sueltan pelos que irritan gravemente la piel y las membranas mucosas. Estos pelos urticantes pueden ser perjudiciales para los humanos. Como todas las tarántulas, las arañas Goliath tienen colmillos lo suficientemente grandes, de unos 2 a 4 centímetros, como para romper la piel de un ser humano. Llevan veneno en sus colmillos y se sabe que muerden cuando se sienten amenazados, pero el veneno es relativamente inofensivo y sus efectos son comparables a los de la picadura de una avispa. Las tarántulas generalmente muerden a los humanos solo en defensa propia, y estas picaduras no siempre resultan en envenenamiento, conocido como mordida seca. A pesar de su nombre, la tarántula Goliath rara vez se alimenta de pájaros. En la naturaleza, su dieta se compone principalmente de otros artrópodos, gusanos y anfibios grandes. Sin embargo, debido a su tamaño y comportamiento de predador oportunista, esta especie comúnmente mata y consume una variedad de insectos y pequeños vertebrados terrestres. No consumen a sus presas al aire libre. Más bien, lo arrastran de regreso a su madriguera y comienzan el proceso de digestión. Lo hacen licuando el interior de su presa y proceden a succionarla hasta dejarla seca. En la naturaleza, se ha observado que la tarántula Goliath se alimenta de roedores, ranas, sapos, lagartos e incluso serpientes. La tarántula Goliath es originaria de las regiones de selva alta del norte de América del Sur. Surinam, Guyana, Guayana Francesa, el norte de Brasil, el este de Colombia y el sur de Venezuela. Más notable en la selva amazónica, la araña es terrestre, vive en madrigueras profundas y se encuentra comúnmente en áreas pantanosas o pantanosas, es una especie nocturna. La tarántula Goliath es una araña comestible, la araña forma parte de la cocina local del noreste de Sudamérica y se prepara chamuscando los pelos urticantes y asándolos en hojas de plátano, el sabor ha sido descrito como similar al del camarón.